Hola, hola hermosas, el día de hoy les traigo un vídeo un poquito diferente porque aunque me van a estar viendo al fondo hacer la limpieza les voy a contar un poquito sobre cómo conocí a mi esposo y un poquito de más detallitos, un poquito de cosas acerca de mi vida entonces espero que les guste mucho este vídeo, si escuchan un ruidito del fondo es porque tengo el ventilador prendido pero si lo apago de verdad no aguanto, entonces ahora sí vamos a comenzar como ya les he contado antes a mi esposo me lo presentó mi hermana, pero es todo lo que les he contado, no les he contado como a detalle cómo fue que lo conocí, cómo me lo presentó y bueno mi hermana tenía un novio que tenía un taller mecánico entonces pues yo me la pasaba ahí con ellos muchas de las veces y mi esposo era muy amigo de mi cuñado él se la pasaba ahí en el taller, ahí platicaban, él se ponía a arreglar su moto con las cosas de mi cuñado y todo porque eran muy muy amigos, se conocían desde muy chicos entonces pues al yo estar ahí con mi hermana y en la casa de mi cuñado en el taller pues él y yo obviamente nos veíamos, pero la verdad a mí no me caía muy bien que digamos no es como que yo lo conociera pero así como que de vista no me caía muy bien y un día yo estaba ahí en la casa porque estaba la casita y estaba el taller y yo estaba en la casa adentro con mi hermana y yo traía mi teléfono con música como siempre, cuando estaba haciendo algo ponía musiquita para pues ahí andar más a gusto y sonó una canción que mi esposo estaba a un lado en el taller y le gustó la canción yo digo que nada más fue paro y le dijo a mi hermana porque también era muy amigo de mi hermana que si le podía pasar yo la canción, mi hermana fue y me dijo, yo me agarré ahí peleando con ella le dije, no es que no se la voy a pasar y no sé qué tanto y al final de cuentas pues sí fui y se la pasé, hasta ahí quedó ese día así fue como nos conocimos la primera impresión, la primera vez después pues mi hermana y él pues eran amigos, se seguían viendo y platicando y todo el show y mi hermana me empezó a contar de él y yo como, ah, está interesante el tema hasta que un día nos encontramos a él en la entrada de nuestro fraccionamiento y le preguntó a mi hermana que si sabía dónde había una papelería pues porque él no era de ahí y ya mi hermana dijo que sí, le empezó a explicar y él se hacía el que no entendía él iba en su moto, nosotros íbamos en la camioneta y mi hermana me dijo, ¿sabes qué? acompáñalo y llévalo donde está la papelería porque estaba un poquito trabuca las calles y pues no se entendía y así fue, me fui con él en la moto, lo acompañé a la papelería nos pasamos el número y ahí empezamos a platicar, a hablar y pues sí, así fue como nos conocimos prácticamente, esa fue la historia desde que nos pasamos el número pues ya quedamos de vernos él iba a verme ahí a mi casa porque obviamente mis papás no me dejaban salir entonces ahí iba a verme afuera de mi casa, estábamos platicando y todo eso hasta que por fin nos hicimos novios bueno, y ya una vez que éramos novios pues duramos como, duramos un año exacto de novios y pues empezó a surgir la idea de vivir juntos yo estaba muy chica, yo tenía 14 años yo sé que estaba muy chica, por cierto no estoy recomendando que se junten a tan temprana edad por favor no, no está bien, aunque a mí me fue bien y yo estoy muy a gusto hasta la fecha, ya vamos a cumplir 10 años juntos no lo hagan, estudien, terminen una carrera vivan su vida bien, no se junten chicas ok, no lo estoy recomendando para que no empiecen y pues nos decidimos juntar y la verdad no sabíamos ni cómo decirle a mis papás pero pues decidimos sentarnos a platicar con ellos y a comentarle las cosas mis papás estuvieron apoyándonos pues siempre en todo momento aunque sí estaba muy chica ellos de principio como que les cayó muy de sorpresa porque yo estaba demasiado pequeña pero bueno, platicamos mucho con ellos hablamos bien las cosas mi esposo estuvo platicando con ellos llegamos al acuerdo de que nos íbamos a casar al civil pero por yo ser menor de edad no nos dejaron casarnos entonces nos juntamos cabe mencionar que mi esposo y yo ya estábamos viendo casas desde antes de avisarles a mis papás porque teníamos la idea estábamos checando todo entonces pues sí, mis papás se dieron, nos dejaron y nosotros encontramos una casita pequeñita literal eran dos cuartitos nos fuimos a vivir ahí y bueno, empezamos a comprar nuestras cosas de poco a poco que el refrigerador, que la estufa todo fue muy poco a poco en esa pequeña casita que ya se las mostré antes en un video solo duramos creo que un mes o dos meses, no recuerdo muy bien porque la persona que nos rentaba pues era un poquito exigente con el pago desde antes de mes entonces casi no duramos nada en esa casa nos cambiamos a otra casa que también les conté que ahí era donde nos asustaban y como nos asustaban en esa casa también duramos poco tiempo y nos cambiamos a otra casa ahí ya estaba más retirada de mis papás ya no iba tan seguido pero pues la casa duramos en esa casa viviendo creo que fueron como 4 o 5 años vivimos muy a gusto en esa casita en una casita igual de Infonavit y pues ahí pasamos muchísimos momentos bonitos muchísimos momentos feos así es esto entonces pues sí esa es la pequeña historia yo sé que esto se va a dar a que me juzguen a que me critiquen a mí a mi esposo a mis papás porque me junté chica y por eso mismo yo estaba como no queriéndoles contar cómo había sido mi historia y todo eso pero bueno al final de cuentas si me critican o no me critican pues eso ya no es mi problema no está en mis manos yo solo les digo a las chicas que porque sé que me ven muchas chicas niñas no se junten chicas vivan su vida disfruten conozcan hagan deshagan al final de cuentas vaya a llegar el tiempo para todo a mí me fue muy bien y la verdad eso es lo que yo quería yo quería juntarme y creo que se nota porque ya vamos a cumplir este mes 10 años y pues aquí seguimos echándole ganas pero bueno continuando con la historia nos juntamos solamente así duramos muchos años creo que fueron 7 años más o menos apenas vamos a cumplir 3 años de que nos casamos decidimos casarnos al civil la verdad nos casamos al civil no porque quisiéramos la verdad es que lo que es el papel de matrimonio no es algo que realmente nos importe a ninguno de los dos pero decidimos casarnos porque necesitábamos los papeles para unos trámites en fin nos casamos nada más no hicimos fiesta no hicimos nada queremos casarnos a la iglesia si queremos en un futuro tal vez pero va a ser una boda muy sencilla la verdad es que no queremos fiesta eso no nos llama la atención a nosotros yo sé que para muchas personas es un sueño casarte con una boda gigante y está bastante bien si a ti te gusta pero la verdad nosotros no si esperamos algún día poder casarnos a la iglesia pero pues ya el tiempo dirá por el momento estamos bien les digo que ya vamos a cumplir 10 años este mes y bueno si esa es prácticamente la historia de cómo nos conocimos de cómo nos fuimos a vivir juntos de cómo decidimos casarnos esa es la historia no hay más que contar bueno obviamente hay muchísimo más detalles y todo pero pues cómo resumir 10 años de mi vida entonces hasta aquí quedó esa historia algo que me preguntan muchísimo siempre es por qué no tenemos hijos que si no queremos hijos qué onda con el tema de los hijos bueno les voy a contar aquí un poquito cuando de recién nos juntamos obviamente ninguno de los dos quería hijos yo estaba muy chica para tener hijos nos cuidamos muy bien para que eso no pasara pero pues al pasar de los años ya que yo iba creciendo y todo sí que hubo un tiempo en el que estuvimos buscando un embarazo pero no se vio entonces después cambiamos de opinión y por el momento seguimos en que no estamos muy seguros de si queremos o no queremos tener hijos yo sé que ese es un tema que para muchos no va a ser muy comprendible pero pues por el momento es nuestra decisión tal vez más adelante cambie o tal vez así se mantenga pues sí todavía no estamos muy seguros de si queremos o no queremos tener hijos el tiempo y Dios lo dirán si llega un bebé será amado y si no llega un bebé pues seguiremos con nuestra vida si llega obviamente que lo vamos a amar pero si no llega no pasa nada bueno y ustedes dirán y por qué les estoy contando todo este tema de los hijos de cómo lo conocí pues porque son preguntas que se repiten muchísimo cuando hago videos de preguntas y respuestas se repiten me lo preguntan a veces por privado en comentarios entonces quería contar todo esto para cerrar hasta aquí este tema yo personalmente no creo que el tema o la pregunta de los hijos se le deba de hacer a las personas porque muchas de ellas sí quieren tener hijos y no pueden y esa pregunta las destruye pero bueno ese es otro tema hermosas y hasta aquí les voy a dejar este video es un video en el cual tengo miedo de los comentarios que vaya a recibir pero decidí animarme a subirlo y muchísimas gracias a todas por su apoyo gracias por ver el video y espero que les haya gustado bye